Se ha impulsado la cultura, como lo comenté, desde hace 9 años, sobre todo con la infraestructura de alta calidad que se tiene en nuestro municipio, y esto ha permitido albergar este tipo de eventos como otros distintos espacios. Ese es el objetivo, que hoy con el trabajo que realiza la licenciada Magali Heram, podamos en un primer término lograr ser sede de este importante festival a nivel nacional. Y bueno, ese es el objetivo, que a través de estas excelentes personas que realizan también un trabajo notable, puedan conocer nuestro municipio, puedan influir en su orientación, y hasta en cierta medida, bueno, pues, ¿por qué no en el futuro tener alguna locación dentro de todos los puntos turísticos que tenemos Lerma? Porque Lerma no solamente es industria, tenemos también muchos otros atractivos turísticos, culturales y artísticos. Y finalmente, bueno, cerramos con este festival, Festival Miradas Locales, con los cuales los invitamos. Si bien es cierto, va a ser del 13 al 17, Lerma va a ser sede sábado 15 y domingo 16. También sigan la programación a través de redes sociales, son gratuitas.